Pepino, necesito pintarme de verde la ceja y el ojo para poder... Ah, no. Necesito pintarme el ojo de verde para hacer el pepino. Necesito pintarme todo de verde. Pasé el pepino. Falta el tomate también. Pintar todo de rojo aquí y luego le dejamos sacarlo rojo y hago un tomate. Y luego le hago la de esa para acá. ¿Cómo la ves? un tomate y un pepino pero bueno las fotos con los palitos no se te olviden mañana lo hago mañana lo hago el pepino el tomate va a ser un tomate y un pepino mañana lo hacemos un ojo rojo y el otro verde bueno chicas espero que se hayan divertido un ratito ya hay que dormirnos y espero que hermano no se haya hartado del todo el bullying que le hicimos chicas yo si me divertí gracias por haberme acompañado ya dijiste ya te laia y si te rajas no mañana lo hacemos mañana oye cuando me rajé con el chile cuando me rajé con el mendigo pajarito a ver dime bueno espero que se hayan divertido niñas las espero mañana para hacer el tomatito y hacer el pepino ok chicas descansen y hasta mañana niñas mañana seguimos bromeando por favor ya